Acompañarnos, gracias a las senadoras que esta mañana nos acompañan. Quisiéramos tocar un par de temas. Uno que tiene que ver y que seguramente será la nota estelar el día de mañana, el famoso Plan B, lo que sucedió ayer en las comisiones. Pues la situación tan lamentable por la que está atravesando y el riesgo tan grande en el que está entrando nuestro país en materia electoral en razón de la aplicación, digamos de la aplicación ya, porque aprobación ya se dio inminente de este Plan B, que bueno, han hecho un verdadero enredo en el trabajo en comisiones, que seguramente la Corte tendrá que pronunciarse sobre ello y esperamos, confiamos en que pueda ser de manera favorable para la democracia en nuestro país. Lo que quieren es hoy destruirla y lo que tenemos los mexicanos es todos, más allá de los partidos, defenderla. Ojalá así sea, pero bueno, de eso daremos más cuenta. Pero otro tema que nos parece muy importante y que hay que destacar es justo el que se dio ayer y con el que se abren más de 250 páginas del informe de la Auditoría Superior de la Federación respecto al gasto de la cuenta pública del año 2021. Morena ha llegado a este país a servirse con la cuchara grande de los recursos de las y los ciudadanos, por cierto. Es mentira esa austeridad que tienen, esa transparencia, esa claridad del manejo de los recursos, es simplemente discurso. No hay sustento, no hay materia que pueda acreditarle yo. Y la muestra más contundente son las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. Ahí tenemos 9 mil 600 millones de pesos, como señala el informe general ejecutivo de la cuenta pública 2021, que apenas se recibió, como les decía el día de ayer. 25 mil millones, 25 mil millones de pesos detectados desde que llegaron al gobierno en 2018. Una barbaridad, un verdadero escándalo. Eso de que iban a acabar con la corrupción, como se barren las escaleras de arriba para abajo y todas estas cosas es pura ficción, pura mentira. Otra vez palabrería es lo que tienen, es lo único que pueden decir, porque los hechos no reflejan nada de lo que están haciendo. Hay un barrido, sí, claro que lo hay, pero de los recursos de los ciudadanos de este país. La Auditoría Superior de la Federación, particularmente en par de ejemplos, en el Tren Maya y en la refinería de Dos Bocas. En el Tren Maya, mil 414 millones de pesos bailando, mil 414 millones de pesos sólo para este informe, el 2021. De esos, mil 86 millones fueron señalados como pagos superiores a lo presupuestado. Supuestamente estamos hablando de sobreprecios, porque al final se presupuestan las partidas, se presupuestan los conceptos y hay mil 86 millones de pesos pagados en exceso respecto a lo presupuestado. Así que lo que hablamos es de una opacidad terrible, que lo que hoy nos tiene es, pues en las condiciones financieras que se tiene al país, debido a lo que están haciendo los gobiernos de Marena con los recursos de nuestro país. Hay a 33 conceptos pagos extraordinarios indebidos. En 33 conceptos, no en uno ni en dos, en 33 conceptos. En Dos Bocas, a cargo de la Secretaria de Energía, la Zacatecana Rocío Nale, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades por dos mil 420 millones de pesos. Ah, pero ahí no paró, porque además hay 384 millones de pesos por varias inconsistencias en ejecución de trabajos. En resumen, la cifra anda sólo por la refinería de Dos Bocas de alrededor de los dos mil 800 millones de pesos observados. Es realmente una barbaridad que se puedan dar estas cifras que la Auditoría Superior de la Federación tenga, supongo que habrá recibido hasta presiones, que tenga que descubrir pues lo que se están robando, lo que están malversando en todas estas dependencias. Y fíjense si no, la refinería pasó de un costo estimado de 178 mil millones de pesos a 313 mil millones de pesos. Una auténtica locura lo que está pasando ahí. Ya encarregados parece que no quieren dejar títere con cabeza, pues hasta el cajón de las pensiones del bienestar le metieron mano. Fíjense un dato increíble, 215 millones de pesos para 13 mil adultos mayores que ya habían fallecido. O sea, 13 mil personas que ya no existen, que ya no están en este mundo, cobraron 215 millones de pesos. Ahí lo refiere el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Esto solamente del 2021. Por supuesto que vamos a exigir que cada peso, cada centavo se aclare y se esclarezca su destino final. Que los funcionarios de Morena, de uñas largas, de lengua larga, cola muy larga, paguen con la cárcel si es necesario y devuelvan lo que se embolsaron. Son opacos, muy, muy opacos. Por eso es que son tan, tan corruptos. Así son los funcionarios de este gobierno hoy en día. Lamentablemente lo que han hecho hasta ahora es una auténtica simulación de todos sus trabajos. Y este discurso del ahorro, del ejercicio presupuestal prudente, de la austeridad, no es más que eso, un simple y mero discurso. Hoy hay que señalarlo y hay que decir a la gente. Y ojalá la Auditoría Superior de la Federación llegue hasta las últimas consecuencias y que no le tiembre la mano, que vaya a fondo y desenmascare lo que está pasando con los recursos, no de un partido, no de un gobierno. Bueno, estamos hablando de cientos, de miles, de millones de pesos al final del día en todo el gobierno de la República. Porque aquí sólo cité tres ejemplos. Las pensiones, la refinería y en todo caso el Tren Maya. Pero cuando se lea y se estudia a detalle este informe de más de 250 páginas, estoy seguro que tendremos ejemplos clarísimos de lo mal manejado que está el recurso en este país. Ah, pero eso sí, andan buscando cómo romper las piernas, cómo fracturar al INE porque les estorban algunos miles de millones de pesos que no desestimamos, pero que sin ninguna razón y sin ninguna justificación y con la bandera de la austeridad republicana o franciscana o la mentira, como la quieran llamar, al final de cuentas están tratando de justificar un ahorro para lograr su propósito, no ahorrar el dinero, sino lastimar a la democracia de nuestro país. Por lo pronto, ahí quisiera dejarla, no sé si alguna de mis compañeras quiera hacer algún comentario y si no pasaríamos a contestar alguna pregunta si la hubiera. Sí, sí, coordinador, tenemos pregunta. Les pregunta Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Hola, senadoras, coordinador, buenos días todavía. Preguntarles, hablando de irregularidades, hace unos cuantos minutos entrevistamos a la senadora Rocío Abreu que aparece en un video recibiendo fajos importantes, fajos de dinero. Ella dice que es una práctica común en el estado de Campeche que se lleven a cabo estas situaciones, que en su larga carrera política ha recibido muchas veces, que no se acuerda, es más, ni para qué ni quién le dio ese dinero. ¿Qué hacer en el Senado de la República para que esta situación quede esclarecida, independientemente de la denuncia que ya presentó la senadora Xochitl Gálmez? Yo no sé si sea común, pero desde luego es ilegal, porque no permite a la legislación en este país recibir pagos en efectivo, ni a ella, ni a las empresas privadas, ni a nadie, hay determinado. O sea, esto es, perdón, me parece que una salida fácil, porque la verdad de las cosas no es posible que bajo la justificación de una práctica común, pues común también es que haya homicidios en este país, cada día hay más, hay decenas, a veces llegamos a la centena, algunos días, y eso porque sea común no es legal. Lo mismo pasa con ese tipo de recursos, me parece que el hecho de que alguien diga es una práctica común no la vuelve legal, y si no la vuelve legal, como ya se denunció, hay que perseguirla y hay que investigarla, y tendrá que aclararse. ¿Podrían ustedes pedirle un informe, una respuesta oficial? Ella se había comprometido incluso a fijar una posición en el Pleno. La verdad de las cosas es que se ve un poco difícil, Israel, porque al final es una cuestión particular, hay una denuncia interpuesta por la senadora que ya mencionaste, Xochitl Galvez, y la verdad de las cosas es que, bueno, tendría que, en la investigación, pues no somos nosotros el órgano investigador, no porque a lo mejor no quisiéramos saber lo que pasó, sino porque no es la competencia, pues, del Senado propiamente, porque es una actividad personal que sucedió en otro momento, en donde tendría que estar la instancia, pues, ahora sí que de procuración o de investigación, pues, haciendo su trabajo. Muchas gracias. Al momento no tendríamos más preguntas registradas. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días.